Super Mario Maker 2 Wua chicos, estamos en un nuevo video de Super Mario Maker 2 y como hicimos la semana pasada, vamos a jugar Mario sin fin es muy dificil y aquí tenemos el record 1 aquí vamos a tener el record 0 vale, supera todos los niveles que puedas hasta quedarte sin vidas bueno, mejor sería decir intenta no pasarte osea, intenta no gastar todas las vidas en el primer nivel me da un poco de pánico ver que me puedo encontrar en en superdifícil sería gracioso que me pasara el nivel muy speedrun 2 esto lo hago solo por las risas ya lo sabéis adios muy buena oye, me pasa un poquito del nivel bueno, arriba pone el código, pues si lo queréis probar, ¿sabes? vale, vale, vale veo que no soy la única que se muere ahí bueno, tenía 30 vidas, ¿no? vale, sí intento voy a intentar una cosa supongo que es lo que hay que hacer pero lo voy a intentar sí, no, ya bueno, cada vez vamos avanzando un poquito más y un poquito más a ver hasta dónde llego poco a poco, poco a poco poco a poco ya sé lo que tengo que ir haciendo lo voy descubriendo lo voy descubriendo a ver, a ver hasta dónde llego ok, ok, ok me pincho en esa pero, hey vamos avanzando, vamos avanzando ups, perdón he saltado muy muy, 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 muy mal vamos a ver ¿what? pero si le he dado el bloque, ¿no? me encanta bueno, 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 bueno bueno, bueno, bueno va vamos a lo he dicho las vidas súper rápido hey, pero si ¿qué está pasando? lo he hecho más o menos bien, ¿no? a ver ups vale, 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 vale pues ahora no sé cómo lo he hecho antes ya se me ha ido de la cabeza eso no era precisamente lo que había que hacer no es que me hace ilusión sé que puedo cambiar el nivel pero es que me hace ilusión intentarlo en plan de quiero ver hasta dónde llego ouch vale, a ver, a ver, a ver quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar en estos niveles no me queda muy claro no me queda muy claro pero hey voy a intentar superarlo vale, es porque paro creo que es porque paro ese ese caparazón y si no lo tengo que parar ¿qué tengo que hacer? ¡democion rápido! va, venga no pasa nada si nos acabamos las vidas aquí pues probamos otro ups 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 casi oye, una pregunta una pregunta Riz ¿cuántas oportunidades habrá gastado para o sea aparte de de montarlo probarlo hacer que cuadre todo y demás ¿cuánto habrá tardado en pasarse ese nivel para publicarlo? eso es lo que me gustaría saber ups por cierto, por cierto, por cierto que siempre está el típico de ¡ah! ¡qué manca eres! ¡ah! por favor si vas a decir eso pásate el nivel primero y nos lo pones por Twitter que nosotros ¡ah! que nosotros lo veamos si no es mucha boquilla mucho ladrar y poco poco enseñar vale, a ver, a ver, a ver vale, es que voy demasiado creo que voy demasiado rápido para 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 bueno 10 vidas quedan 10 vidas no pasa nada no hay problema eh, mira ahí no había muerto nadie me llevo me llevo esa crucita para mí tengo que intentar pasar eso es que es como ¿vale? ¿qué? nooo tengo que caer en el caparazón en el caparazón en el caparazón vale, vale, vale poco a poco poco a poco en los pinches no sé que tiene una forma muy bonita en plan estrellada y y y puede que te rasque muy bien la espalda toda de la la cuchilla pero eh caparazón chica caparazón se intenta se intenta se intenta va vamos allá es que hay veces que saltas ahí o vas demasiado rápido o o muy lenta o muy lenta o muy lenta pero veo que no soy la única que se muere ahí eso te llena de determinación vamos allá nooo demasiado rápido le he dado a ver cuatro vidas cuatro vidas yo me voy a intentar superar esos pinchos de ahí tutu no sabes sabéis los vídeos de estos de estos que va la gente corriendo y se estampa contra un cristal que no lo ven pues me acaba de pasar lo mismo ay señor me acaba de estampar contra los los bloques azules de una manera descomunal a ver nooo nunca sabré lo que hay más nunca sabré lo que hay más allá ay señor último intento último intento en este nivel bueno bueno fin de la partida no pasa nada no pasa nada vamos con el siguiente intento nueva partida mario se va a un viaje a un viaje muy 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 cortito ay está visto que ha salido del castillo y ha dicho uff no déjate déjate me vuelvo no lo puedes acabar no 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 ya ya bueno ya ya hay que coger la pluma o sea la el truco es coger la pluma es coger la pluma lo más rápido posible oye por favor apuntaros el código 81Y eeeh intentad pasaroslo vosotros vale tengo una una pregunta una pregunta si no no lo podemos acabar como te lo has acabado tú de habilidad ostras si si que no que no me interesa muerta tengo 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 esa curiosidad o sea habilidad sería igual acceso que hubiera un bloque oculto espérate esta vida lo voy a lo voy a probar bloque oculto bloque oculto bloque oculto no ah eh dicho que había un bloque oculto y había un bloque oculto había un bloque oculto jajaja jaja jaja vale 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 vamos a centrarnos en el bloque oculto Vale Pregunta Pregunta ¿Cómo lo consigo? Está hecha posta para Esto no sabía Esto es más suerte que habilidad ¡Ey! Tengo un record ya Es muy difícil ¡Ey! ¡Estaba ya! Y encima me llevo Encima me llevo record Genial Me ha encantado ¡Ostras! Bueno, ¿qué? ¿Ahora qué? Me he pasado un nivel en súper difícil Y solo necesito Sois vida ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Ey! Yo estoy feliz Yo estoy feliz ¿Puedo decir? ¡Auch! ¿Puedo decir, chicos? Que me he pasado un nivel en súper difícil Y encima tengo record Es, 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 es lo mejor ¡Ey! ¡Ah! ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Muertesita! Muy muerta Vamos a ver ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! Sabéis que no sé hacerlo, ¿no? No sé saltar encima de un caparazón Voy a intentarlo ¡No! No sé saltar encima de un caparazón Eh, cuando lo tiro No, no lo sé No sé hacerlo, no sé hacerlo Vamos Eh, no sé hacerlo Pero voy a aprender Voy a aprender No, para arriba no Bueno Me he tirado para arriba Ah, tengo que tirarlo para abajo A ver Uf Ah Se ha quedado una tarde A ver si lo consigo tirar un poquito antes y saltar encima No A ver ¿O tengo que hacer otra cosa? No me queda claro Espera, ¿me puedo? Vale Tiene que haber algo O sea Tiene que hacer algo ¡Adiós, mundo cruel! Eh... Sé que eso significa algo Pero no sé exactamente ¿Qué, chicos? Yo estas cosas... Es muy difícil para mí Bueno, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Esto no sé hacerlo No sé hacerlo No sé hacerlo No sé hacerlo Vamos a... Esta vez sí Esta sí Lo voy a pasar Saltar nivel Sí, por favor Eh... El anterior Que no tenía tanta de esto Sí Pero... Este es que no sé hacerlo A ver Parkour Parkour Vale ¡Wow! ¡Sí se ha muerto, gente! Este por lo menos es un poquito más... Bueno, que ya sabemos que a mí el parkour no se me da muy bien Vale, tengo que caer Vale, vale Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto Vale, tengo nueve vidas Nueve viditas Estaba pensando A ver, ¿cuántos sois los que...? No, mal, mal, mal Eh... ¿Cuántos sois los que entráis al nivel anterior y me quitáis el récord? ¿Qué lo hará? Lo habrá, lo habrá, lo habrá ¡Ups! Estaba pensando ¿A nadie le ha salido de ese nivel y nadie ha visto el bloque oculto? ¿De verdad? ¡Eh, eh! ¡Pero sí he saltado! ¡He saltado! No, esto es perder vidas por perder, eh No... No tiene más A ver ¿Qué? Pues estoy saltando en la pared Estoy saltando... Toadette, estoy saltando en la pared ¿Quieres sujetarte? A ver ¡No! ¡No se sujeta! No sé qué está pasando No sé qué está pasando No sé qué está pasando Ay, por favor ¡Mira! ¡Pero sí se saltaron en la pared! ¡Se saltaron en la pared! ¿Qué está pasando? No, eso... La... Eso sí que es culpa mía Es así, es así Pero lo otro... Lo otro... Os juro que estoy sujetando esto para saltar Ops Y pincharme el culete también Ay, señor Bueno, última vida De igual, pero tengo un récord Tengo un récord Es súper difícil Chon, chon Me encanta Vale, vale, vale Se supone... Ya, chicos Lo... Has jugado 100 niveles Por primera vez Obtienes como premio Gorro de Mario Felino Oh, traje... ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No quiero jugar! ¡No quiero jugar! ¡No quiero jugar! Bueno, va Vamos a intentarlo Esto es claramente Una... Un aviso del destino En plan... ¡Nai! ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? No, a ti no se te dan bien estas cosas, chica No, no, no Pasa, 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 pasa Vamos para atrás Vamos para atrás Quédate con tu récord Antes Salir 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 No, que sí, sí, sí Quiero interrumpirlo, sí Quiero, quiero, quiero interrumpirlo Ay, por favor Ya sabemos, chicos Que en súper difíciles No puedo entrar Vale, no Yo quería Entrar aquí Cambiar apariencia ¡Una naifelina! Espera, espera, espera Quiero cambiarle... Quiero ver una cosa Un Luigi Felina No ¡Ah! Mal Un Bowser Felino Una Peach Felina Un Constructor Felino Va Eh... Bowser Felino Un Mion Felino No, no Voy a ponerme el... El este Ah, ya está Una naifelina Listo ¡Qué mona! Bueno, chicos Lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis suscribiros Al canal Que me podéis seguir En Twitter Tranquilos Que no jugaré más En difícil En súper difícil Jugaré en fácil O en normal Eh... Pero me llevo mi récord Me llevo mi récord A ver hasta cuánto me dura Y nada Nos vemos Con más vídeos Mañana Adiós ¡Suscríbete al canal!